Box Azteca presenta Campeonato Mundial Super Gallo del CMB La Campeona Orgullo de Chihuahua Jamilet Jamie Mercado Expone su título Ante Isis Vargas Este sábado 2 de abril En el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo Con respaldo de puro talento de Chihuahua Desde las 5 de la tarde Boletos en Golden Tickets.mx Gobierno Municipal de Chihuahua Y Gobierno del Estado de Chihuahua Invitan